Uuuuh, 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 uuuuh Como otra piel, como otro sabor Como otros abrazos, como otro dolor No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos, no habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama, no habrá otra espalda La almohada sudada sea dentro de un taxi, caminando en la calle o dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único es cierto y lo único claro es tu firme salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya Al oler la mañana, una frase ingeniosa, los minutos sonoro, como arena en la sábana Y tomar esa casa y comer en la cama, un café con helado, bien mojado en tu espalda Yo me pongo contenta Yo me pongo contenta y ya no nos levantamos Si te aprieto en mi pecho con toda mi alma y moriría mañana Moriría pegada, completamente drogada Amiga mía Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya Doce Y Aus Y Aus Y Aus Y Aus Y Aus Y Aus Te estaré amando igual Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya